Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Este video que estoy haciendo es solamente para explicarte nuestro nuevo taller que estamos lanzando, que hemos preparado especialmente para ti. ¿Qué tal? De hecho, en las tiendas te van a querer sorprender con diferentes marcas de materiales y nosotros te vamos a recomendar qué material te va a servir para qué espacio. Un mueble de cocina no puede ser fabricado con un material que va a ser utilizado en una sala o en un dormitorio por el tipo de humedad que recibe este tipo de mueble. Un mueble de oficina puede tener diferentes tipos de combinaciones. Te enseñamos cómo tienes que aplicar las combinaciones. Bueno, la parte básica está orientada a que puedas aprender a armar. Los muebles llevan puertas, llevan cajones y te enseñamos a hacer el despiece, el dimensionado de los muebles. En el segundo módulo, en el segundo módulo te vamos a enseñar cómo es que se hacen los clóset y las camas de melamina. Allí vamos a orientarte cómo se instalan los sistemas de puertas corredizas. Muchas personas tienen miedo o no saben cómo se hace una cama de melamina, pues nosotros te vamos a enseñar cómo hacerlo. ¿Ok? Orientado a dormitorios 100% el segundo módulo. El tercer módulo. El tercer módulo está orientado a cocinas. De hecho que con la base que vienes desde el primer nivel, ya te enseñamos despiece 1, despiece 2, ahora viene el despiece de cocinas. Totalmente diferente, ¿por qué? Porque una cocina tiene diferentes tipos de materiales. Se le va a poner tablero de granito, tablero posformado, la melamina es una melamina especial y las medidas también son diferentes. Así que para hacer muebles de cocina tienes que saber principios y bases referente a medidas. ¿Ok? Y todo eso nosotros te lo vamos a ir orientando paso a paso. ¿Ok? ¿Qué es lo que más importa en este curso de cocinas? Te vamos a enseñar a cómo se hacen los cortes especiales de los muebles esquineros. Los muebles esquineros puedes hacerlo en dos tipos. Muebles en L y mueble en tipo rombo, que son los muebles diagonales. Entonces, cada uno de esos muebles usa un sistema diferente de puerta. Sistema de 180 grados, sistema de 45 grados. Son puertas especiales que nosotros te lo vamos a enseñar a instalar. ¿Ok? ¿Qué es lo que hacemos en el cuarto módulo? El cuarto módulo está orientado al diseño 3D. ¿Se te hizo complicado venir de atrás haciendo el despiece? Muchas personas dicen que el despiece, que el despiece, que el despiece. Y que el despiece no es para mí. No, yo no quería hacerme melamina porque hay mucho despiece. En el cuarto módulo te orientamos a cómo hacer diseño en 3D orientado al despiece. El despiece te va a ayudar a que pierdas el miedo y puedas mandar a cortar tus materiales sin errores. ¿Ok? Sin errores. Te enseñamos cómo dibujar el mueble. Cómo es el estructurado de mueble en 3D y cómo puedes evitar errores de medidas para que puedas hacer una compra. Ok. Ahí nosotros te vamos a enseñar estrategias de marketing. Ya comenzamos a prepararte a cómo es que tienes que hacer el retorno de tu inversión que lo hiciste con nosotros. ¿Ok? Lo que nosotros queremos es que tú llegues a consolidarte con un negocio. Te enseñamos marketing digital para que puedas vender tus productos en las redes sociales. Bueno, esto es un resumen de nuestro taller de melamina. Esto es un resumen y quiero que sepas que nosotros te estamos ayudando todo el tiempo que estás acá. Eso quiere decir que ustedes estando en el curso y después de haber terminado el taller siguen permaneciendo en nuestra vida para poder seguir haciendo consultas todo el tiempo que quieras. Estamos respondiendo consultas mañana, tarde y noche. Como se dice, 24-7. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Ok? Espero que pueda haberle ayudado con estas dudas o con las consultas sobre nuestro taller de melamina. Y espero que, bueno, podré verte pronto aquí en mi taller. Bueno, yo soy Rolando Tazaico. Me despido de ti. Nos vemos hasta el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!